La posada Estás a salvo Contigo siempre estoy a salvo ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es esto? ¿Mi ropa? ¿Qué pasa? Estabas, no sé, te perdiste en un barrio Y un hombre Te tenía agarrada Claro, sí, ya recuerdo Y llegaste tú Justo en el momento que Pensé que iba a morir Como me anda el guardián Y me salvaste Te seguía, es mi trabajo Tom Bebe tu el té Sí, te va a hacer bien Me sigues cuidando como siempre, Alejandro Tú eres el único hombre Que conozco que ha sabido amarme Esta es la mujer con quien conseguiste el niño ¿Fue ella quien te lo dio? No, no fui yo Entonces, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Quién le dio nuestra dirección? Me lo dio una enfermera del centro de ayudas para adolescentes donde trabajo Y que ya denuncié ¿Cómo voy a hacer con ustedes dos? Es abominable Un ser humano no es un objeto que escoges en una tienda Es un bebé, por Dios Lo más abominable, señorita Es que lo críen en un herfelinato sin padres Que él sienta cada día de su vida Que fue un niño no querido No deseado Abandonado Eso no justifica lo que usted hizo, señora Tú no sabes lo que es no poder hacer un hijo con tu cuerpo, ¿verdad? Tú no sabes lo que es la necesidad de ser madre Desperdiciar tantos besos en la noche Porque no tienes un hijo a quien dárselo Pero buscó la peor manera para tenerlo Sí, señora Usted tiene toda la razón Nosotros lo único que queríamos era darle una familia Pero ese niño no es suyo No les pertenece Tienen que devolverlo ¡No! Tendrán que matarme Pero José Guillermo se queda aquí porque él es mi hijo Y aquí tenemos todo lo que él necesita Pues a mí no me importa El muy rico que ustedes sean Pues van a ir presos Porque yo los voy a denunciar ¡Me devuelven a ese niño y me lo devuelven ya! Mamita Te pedí un... Un daiki de 10 presas Porque tú eres así Presita, mamita Mamita A mí no me digas mami Y yo no tomo eso porque me pones flojita Pienes un ron seco Bueno, como tú digas Mamita, dime una cosa ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Y tú por qué me agarras la mano? ¿Te volviste loco o qué, viejo verde? Bueno, pero es un gesto de cariño No te pongas así Yo me pongo como me da la gana Viejo baboso Uy, no Odio a los viejos ¿Y tú por qué me tienes cariño Si ni siquiera me conoces? No, no vale Porque tú eres la primita de pedido Uy, no, tenés mal aliento Toma, comete un pan O cómprate un chicle Toma hierbabuena Pero échate para allá Y bueno, se me perdieron unos papeles Que son muy importantes Y a mí todo esto me pone muy nervioso ¿Y no recuerdas dónde los pusiste la última vez? Tú no los habrás visto Lo que pasa es que, bueno, yo Como te digo, yo soy muy desordenado Pero dentro de ese desorden Yo consigo mis cosas Y se me perdieron estos papeles importantes Y me pone mal Me descontrolo un poco Cálmate, tú vas a ver que cuando menos los busques Los vas a encontrar Siéntate Gracias Me gustaría hablar contigo De verdad que me da mucha pena Que el otro día me aparecí por tu casa así Y me estabas con Vanessa De verdad que no era mi intención Interrumpirlos No te preocupes Ella y yo no tenemos nada Ella es la esposa de Julio Y bueno, somos amigos nada más Me siento tan estúpida Discúlpame de verdad No, mira, no No me hables de estúpido Desde que murió mi esposa No consigo nada Se me pierde todo Y bueno, me voy Me voy a ver si consigo los benditos papeles Te acompaño Sí Bueno, y ahora tengas suerte, Simón Sí Gracias Gracias Tu nombre no estaba en estos depósitos Tú tienes que ser el cómplice de la viuda negra Todo me salió mal La estúpida loca esa no se dejó meter en el sanatorio de las monjas Mira, Julio, estás molestísimo por lo que hiciste Dice que estás metiendo la pata Nosotros quedamos en que él se encargaría de todo No te expongas más, mi amor Mira, lo que hiciste fue una pésima idea Te he asustado Inmaculada mató a Peter simplemente porque le estorbaba Es tan brillante que ni siquiera la policía ha logrado esclarecer el caso ¿Qué quieres tú? ¿Que también me maté a mí? No, pues no Y a ella asesinó a todos sus anteriores maridos ¿Quién sabe a cuántos más habrá matado? Ya, mi amor, sí ¡Akarena! ¿Tú no tienes familia? Una casa, un perrito que te ladre Me enferma, que te la pases metida aquí ¿Por qué llevaste a la varonesa a la hacienda? Me llamaron para decir... ¿Qué quieres de mí, Ivana? Déjame en paz Ya tengo suficientes problemas con Inmaculada Esa mujer no se ha dignado a conocer a tu familia Y tú sigues mostrándole las propiedades de la familia Te recuerdo que esa hacienda no es tuya Para que estés invitándome... Tampoco es tuya Esa hacienda era de mi tío Y tú se la quitaste a esa crítica y a Vanessa Quiero recordarte también que esta es mi casa Porque me la dejó mi papá a mí Así que no seas ridícula Y no te las vengas a dar ahora De la defensora del patrimonio familiar ¿Qué hacías en ese barrio? ¿Por qué Matías te abandonó ahí a tu suerte? ¿Qué le pasa? Discutimos Él me quería internar en el sanatorio El que está en la misma calle Pero en la cima de la montaña El de las monjas Y te cree tan mal mentalmente como para internarte Hay cosas que a mí me ponen muy nerviosa, Alejandro En ocasiones Matías logra asustarme tanto A mí me da como una sensación de ahogo en el pecho Una sensación de vértigo horrible Eso fue lo que pasó en los cacautales Sí El plan de todo ese paseo Y todo lucía como un día muy bonito Pero Matías comenzó a asustarme Y... No me preguntes mucho porque no me acuerdo de nada ¿Y por qué no lo has denunciado? ¿Tú me creíste? Tú solamente viste el momento en el que yo le iba a dar el palacio a Matías Exactamente Tú a punto de agredirlo Y con tu fama de asesino en serie Pero no lo soy Y en tal caso Si así fuera mi abogado Puede alegar insanidad mental Discúlpame Estoy un poco alterado Yo no quise gritarte Y sí Llevé a Inmaculada a la hacienda de Cacao Y allá le vi un ataque realísimo ¿Cómo así? Bueno, resulta que ella tiene un trauma todo loco con unas muñecas Lo increíble es que las colecciona Son unas muñecas horribles que tienen cara de porcelana Eso es una ridiculez Resulta que a ella a veces le dan unos ataques todos extraños Y por eso yo la quería llevar allá A la institución estamental de las monjitas Para que tomara un descanso La vio en un psiquiatra Ayudarla pues Pero resulta que se lanzó del carro Salió corriendo Y el problema es que se quedó sola en ese barrio Y yo no sé nada de ella No aparece La llamo y la llamo por el celular y lo tiene apagado Por eso es que estoy preocupado Sobrevivirá ¿Tú dejaste a Inme en ese sitio? La pueden matar O violar Esa es la idea mi amor Quiero quedar vivo lo más pronto posible Mi esposa está destrozada Usted no puede llevarse ese niñito Ustedes cometieron un delito Debieron seguir los caminos regulares Y nada de esto estaría pasando Este niño está registrado legalmente como nuestro hijo Sería un proceso muy largo demostrar todo lo contrario Aló Aló Federico soy yo Cristian Para todo el mundo Mi esposa Bueno y para qué contestas si no me vas a hablar ¿Comprende? Pero ese bebé no es suyo Lo consiguieron Y una prueba de ADN lo comprobará Y servirá para meter los presos y quitarle a ese niño Mire señora Yo vine a buscar al niño Por favor démelo No me haga eso por favor Yo se lo ruego Él solo tenía la vida Y yo quería darle más que eso Yo lo amo Lo amo como una verdadera madre Quiero amarlo Quiero protegerlo Quiero cuidarlo Quiero verlo crecer todos los días Cuando vea su fotografía Quiero amarlo cada día más Por favor Por favor Mire señora Por lo que el tema quiera no haga esto No me lo quite Señorita por favor Usted no nos puede hacer esto Por favor Permítanos demostrarle que somos los mejores padres adoptivos que él puede tener Nosotros podemos darle todo lo que él necesita Por favor Mire señora Por favor ¿Qué es lo que usted quiere? Que yo me arrodille Yo no tengo No señora No Por favor Por favor Levántese Bueno El caso de ustedes habría que estudiarlo Eso quiere decir que nos podemos quedar con el niño No Esto es complicado Que les quede claro que ustedes van a ser los padres temporales del bebé Mientras regularizamos la situación Y les advierto Cualquier anormalidad va a ser suficiente para quitarles al niño Hay que ver lo que uno tiene que escuchar en esta vida ¿no? Así que Federico y su esposa consiguieron ilegalmente a ese bebé El que es tan perfecto Ay fortuna Por fin me estás mostrando los dientes ¿Dónde estabas? Mira que no me gusta que me dejes aquí solita ¿Eso es conmigo o con alguien? Claro que sí mi viejito Tú ven Siéntate Vaya, vaya, vaya Espera Espera tú mamá ¿Qué está pasando aquí? Tú eres loca o comes maní con casca Y te agradezco que no me digas más viejito Porque tú es un padre que pasa acá Qué rico Loca completa Y solo porque me enloquecen los viejitos así Añejitos como tú Bellos Inteligentes Sincero Amable Dulce Cariñoso Y aunque eres un hombre madurito No tienes el pellejo colgando y tienes la piel bien terza Eh, mira mi amor Este, gracias por los halagos Pero que te parece si Paramos la lección de anatomía Y nos ponemos tú y yo aquí Así muy loquitos de verdad Ya va Espérate que me retoque el maquillaje Y Y nos vamos Bueno y si por lo que le gustan las cosas raras en la cama Ay, ya yo sé dónde lo voy a llevar Aquí Eh Eh, sabes una cosa mamita Yo conozco por aquí cerquita un hotel Que tiene habitaciones temáticas Y tiene una que le dicen en el manicomio ¿Qué te parece? Bueno, llámeme entonces Sí, mantiene informado Tranquilo Ya F.C. no sabe todo ¿Saben qué andabas? Averiguate Matías Humboldt es el hombre que estamos buscando Matías Matías es el cuñado del jefe Yo sé que suena loco pero escúchame bien para que entiendas Hoy estaba siguiendo Inmaculada y vi cuando Matías la dejó abandonada En un barrio de mala muerte Uno de los más peligrosos de la ciudad ¿La dejó sola? ¿Por qué? ¿Para dónde ha ido? No sé Al parecer la quería internar en un sanatorio de mongas Ella se negó y la dejó ahí abandonada Y menos mal que la estaba siguiendo Porque había un grupo de gente que la quería linchar La rescaté Por cierto, falta una bala en el cargador De un tiro que lanza al suelo Tranquilo Lo que no puedo creer es que Matías la haya dejado a su suerte Y lo más grave es que Inmaculada cayó en un estado catatónico No sé, mi menos que fue la impresión de sentirse en peligro ¿Dónde está ella ahora? Tranquilo, tranquilo viejo que está en un lugar seguro ¿Y cuál lugar seguro es ese? En una posada que solíamos ir cuando éramos novios Y ahora ella es la dueña Pero allí me confesó, me dijo que No sé, que a veces sufre de unos ataques de vértigo No sé hijo, no sé No sé, pero para mí esa mujer te volvió a embaucar No veo relación entre lo que pasó hoy Y el asesinato de Leonel y Peter ¿Estás seguro que no sientes nada por ella? No sé cómo puedes tomarte con el problemón que tenemos Nos van a poner presos por culpa del bebé ¡Es que no te das cuenta! Creo que lo mejor será que me vaya un tiempo para casa de mi padre ¿Cómo? ¿Cómo que te vas y me vas a dejar solo con todo este problemón? Tú, 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 tú ya no me quieres Tú, tú ya no me necesitas Siempre, mi amor Siempre Dejarme solo Es decir, tú es que ya, 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 ya no me amas Tú no quieres acompañarme en la vida Federico Será solo algo temporal, amor Es por el bebé, por los tres No, tú sabes que, que, que Moriría De miedo Moriría de, de soledad Volver otra vez A, a, a vivir bajo el yugo de Ivana Pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo Federico, por Dios No exageres, amor Yo no te estoy abandonando Entiéndelo Solo Sería separarnos por un tiempo, mi vida Por un tiempo Eso tú lo estás diciendo para que Yo no cunda en el pánico Pero sabes muy bien que Que, que, que Me aterra la soledad Tú lo sabes Federico Federico, mi amor Yo no te dejaría nunca Eso te lo prometí el día que nos casamos ¿Recuerdas? Yo siempre voy a estar contigo, mi amor Hasta que me muera Jamás te dejaría, Federico Jamás Querida, ya no sé Radio ¿Qué te pasó? Estuve a punto de llamar a la policía Gracias a Dios que apareció, señora Sí, estábamos muy preocupados Pero tranquilícese, si yo estoy bien, no ha pasado nada ¿Qué han sabido de Matías? ¿Ha venido? No, no ha venido ni ha llamado Estoy feliz ¡Felicísima! Quiero ir a la piscina, quiero disfrutar de este día así tan bello, tan hermoso Disfrutar del aire fresco, de la vida, del amor ¿Te viste con Alejandro? Mejor que eso Puede ser que Inmaculada me haya empaucado Pero no sé qué conclusiones antes de que me escuche, ¿sí? Soy todo oídos Si pensamos que Matías es nuestro asesino, lo primero que vamos a ver Es que tiene un gran móvil Heredar la inmensa y cuantiosa fortuna de Inmaculada Semejante cantidad de dinero sería un móvil para Matías y cualquier esposo Ajá, claro, ¿sí? Y si a eso le sumamos Que Matías fue quien contrató a Leonel como asesor de las empresas Y en mi ser sospechoso, ¿o no? ¿Cómo está lo más bello de esta oficina? Hazme un favor, averigua todo el pasado laboral de Leonel Hernández Te apuesto a que no es ningún asesor de empresas, sino un sicario Eso está a la distancia de un pic O sea que tú dices que Matías contrató a Leonel como sicario para asesinar a Inmaculada Como Leonel no pudo con la tarea, Matías lo intentó él mismo en los cacodales ¿Y Peter von Parker? ¿Qué pasó, papá? Estás perdiendo el olfato de esa hueso Matías asesinó a Peter von Parker porque no iba a permitir que le quitara el botín que tanto ha esperado Ah, Matías tenía que quitar de en medio a Peter Ok, la pregunta ahora es ¿Quién le va a decir a Vespasiano que su propio puñado es el asesino que estamos buscando? ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante estupidez? Dejar a tu mujer en un barrio Fue ella la que se lanzó del carro Y tú, si no la has podido asesinar, al menos enciérrala Que la declaren loca de una buena vez por todas y me den todo su dinero Matías, ¿tú vives en la casa embrujada o qué? Este es el mundo real Y tú estás hablando de matar ¿Entiendes? Matar Dejen que yo me encargue de arreglar sus metidas de pata Julio Gracias Nosotros os te haremos caso Ustedes no hagan nada Y cuando yo digo nada, es nada Te hice venir porque hay algo que quería pedirte Sí, mi niña, dime No quiero que averigues dónde está mi bebé ¿Qué, pelusa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió ahora? Tú me mentiste Tú no me echaste el cuento completo Es que ya pasé por el trauma de entregar al bebé Y no quiero revivir esa situación Pelusa, cuéntame qué pasó ¿Por qué se cambió actitud un día para otro? No entiendo Ay, Abrincita Es que yo lo pensé bien Y la verdad es que nada ha cambiado Yo sigo siendo la misma que hasta en el suelo Ni siquiera tengo una casa O sea, de broma Duermo en una habitación que me pagó Josué, el muchacho que te presenté Pero ese muchacho se ve que tú le gustas mucho Que te quiere, pero sí Pero A lo mejor esto es algo de momento Yo no tengo la seguridad de que te vas a quedar conmigo Y es como Es como un sueño Es un sueño Bien bonito, pero Pero es solo eso Y no quiero despertarme sola Yo no quiero Que me devuelvan a mi bebé Para ponerlo a pasar trabajo Ya Ya Claro que me gusta la pelusa ¿Y qué te impide estar con ella de frente, pues? Hay muchas cosas que desconozco de ella Cosas que me hacen sentir muy insegura Ay ¿Y eso no es lo bonito de una relación? Ir descubriendo cosas de ella a medida que la vas conociendo Sí, pero lo normal es Descubrir cuál es su comida favorita O si roca por las noches ¿O quién es el papá de su hijo al cual ella dio en adopción? No te presures, José Ni quieras saberlo de ella todo en un día Dale la oportunidad Y date la oportunidad tú mismo de ser feliz Creo que ya tenemos suficientes muestras, ¿no? Bueno Si el análisis de este barro Arroja que es el mismo encontrado en la ropa de Peters Significa que esta es la escena primaria del crimen Que le dispararon en el pecho aquí afuera Y luego lo llevaron adentro para lanzarlo desde la terraza E incriminar a Alejandro ¿Qué me tienes? Creo que Matías contrató a Leonel Hernández para asesinar a la baronesa Sandra hizo su magia en la computadora Y averiguó que Leonel es un estafador Tiene tres arrestos por extorsión, pero ninguna sentencia Que haya tenido un pasado algo dudoso No convierte a Leonel en un asesino a sueldo Y tampoco implica que Matías lo supiera No, lo sé Lo revisa ahí, jefe Ahí están las llamadas que le hizo Matías a Leonel El día que desapareció de la clínica Y luego apareció asesinado en la casa de la baronesa Necesitas más que recibos de llamadas para acusar a Matías de asesino Y tengo más que recibos Un móvil ¿Quién hereda la fortuna Von Parker si muere la baronesa? Matías Y eso lo convierte en el principal sospechoso de la muerte de Peter Von Parker también ¿Por qué de la muerte de Peter? Porque Peter vino a quitarle el título de baronesa a Inmaculada Junto con las propiedades y el dinero que le interesa a Matías Así que lo quitó del medio Le estorbaba y lo mató Eso no es más que una teoría, Alejandro No veo pruebas por ningún lado Ese día Matías se llevó a Jeremías a la fábrica Todo el personal de servicio de la casa estaba borracho del sueño ¿Quién más pudo drogarlo sin levantar sospechas, jefe? ¿Quién desconectó el sistema de seguridad y las cámaras? ¿Cómo Leonel tuvo acceso a la casa? La casa estaba acomodada porque Matías limpió y arregló toda la escena del crimen a su conveniencia Deme tiempo y le entrego todo esto a Peggy para que arme un caso ¿Qué me dices? Me están acercando demasiado a Alejandro, Inmaculada Todavía los dos crímenes que ocurrieron en esta casa no sean esclarecidos Dime algo, ¿tú de verdad piensas que ahí quiere recordar los momentos felices que vivió a tu lado? No va a pasar nada, Jeremías Confía en mí, yo no cometo errores Tú últimamente no eres tú, Inmaculada Ya casi ni te conozco Te confieso que me da miedo que puedas arruinar todo lo que hemos construido juntos Yo sé lo que hago, Jeremías Por fuera puedo parecer una cosa Pero yo siempre tengo el control de todo Aunque tú no lo creas Yo tengo todo calculado Recuerda que nada de lo que hago es en vano Hasta la persona que tenemos en la fábrica de chocolates No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¿Por qué me estarán siguiendo? No entiendo Esos tipos tienen que trabajar para la baronesa ¿Pero qué quieren conmigo? Matías Humboldt cometió intento de homicidio, jefe Permítame demostrarlo Despaciano, necesito hablar contigo A solas Alejandro, nos das un momento, por favor Directo, como a mí me gusta decir las cosas Matías se volvió loco Ha intentado matar a la baronesa varias veces Todas fallidas Explícame lo que sabes, en detalle Yo te voy a contar Todo lo que pasó ¿Qué? ¡Ajá! ¡Jáinte! 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 Limpié cada rincón de la casa para que no quedara evidencia Pero no me pude llevar el cuerpo porque Jeremías ya lo había visto Nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a decir Si la verdad llega a saberse Matías va preso La baronesa la quita todo a la familia Humboldt Y tú pierdes tu puesto Porque involucraste al alcalde en contra de la baronesa Quiero que limpies cualquier indicio que culpe a Matías Y la versión oficial es que dos hombres entraron a robar a la casa Y uno mató al otro Si Es lo mejor Por el bien de la familia Humboldt ¡Demonios! La teníamos en nuestras manos La viuda negra se volvió a salvar Malas noticias El caso de Leonel Hernández está cerrado Dos ladrones entraron a la casa de la baronesa Tú estás cerrado Ay pelusa pero Yo no entiendo por qué tienes tanto miedo Hay algo que no me hayas dicho aún No, 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 para nada Solo le temo no poder criar a mi hijo A que pase el trabajo por mi culpa Yo prefiero que esté con una familia que pueda darle todo lo que necesite Solo me gustaría saber si le están dando amor Tranquila que yo me voy a encargar de averiguar eso Aunque En el centro de ayuda Ninguna de las enfermeras recuerda que Que tú le hayas entregado al bebé Tú no me estás mintiendo pelusa ¿Cómo vas a creer? Bueno, está bien Yo voy a confiar en ti pelusa Pero quiero que sepas Que tú nunca más vas a poder recuperar a tu bebé Tú lo estás dando ilegalmente en adopción Hola, buenas Ey, ey, ven acá Ven acá, ven acá O sea que tú me saludas E inmediatamente yo tengo que saber quién eres tú ¿Y qué haces aquí moviendo las cajas? Ya va, ya va, ya va, ya va Esto es la venganza de Tirso, ¿no? Él fue el que te mandó, ¿verdad? Él te mandó a que me desordenara la casa Porque él sabe que eso me pone histérica, ¿verdad? Yo ni siquiera lo conozco Solamente vine aquí a hacer una remodelación Hola Peggy, ¿ya conociste a mi obrerito? Toma, el cuarto lo quiero de Fucsia ¿Qué? ¿Fucsia qué? ¿Y ahora qué? Es que tú no te cansas de importunar a la varonesa Si quieres te damos un juego de llaves de la casa Por favor, Jeremías ¿Qué pasó ahora, Alejandro? Creo que me dijiste la verdad ¡Por fin, mi amor, Alejandro! Papá, África nadie hizo las pruebas de tierra Y efectivamente a Peter von Parker Nos buscaron antes de entrar a su casa Y ahí lo mataron Bajo el palo de agua Papá, ¿te pasa algo? No, no, hijo Por solo que este trabajo es muy duro, ¿sabes? Hay momentos en que uno tiene las manos atadas Y no importa lo que quieras hacer La realidad se impone Pero no te puedo contar porque es un asunto interno Prométeme Que nunca vas a traicionar esa moral tan bonita que tú tienes Nunca te lo he dicho Me contenta que seas cristiano No te dejes corromper por falsos valores, hijo Tranquilo, papá Yo estoy afianzado en un dios muy poderoso Y él no me dejará dar pasos en falso No sé cómo haces Pero contigo siempre me siento segura No sabes lo importante que es para mí que me creas Y también que me ha salvado la vida Hay cosas que puedo creerte, Inmaculada Pero tú a veces disfrazas algunas mentiras Para lograr lo que quieres Y en esa trampa no voy a caer Tú sabes que intentó matarme los cacautales También sabes que lo intentó hacer Cuando me dejó botada en ese barrio tan peligroso Sí, pero eso no te libra del título de la viuda negra Ni te libera de las sospechas de haber matado a tus otros tres maridos Además, él puede alegar que tú intentaste matarlo cuando cayó por las escaleras Bueno, ¿qué pasa ahora, Alejandro? ¿Me crees o no me crees? Algunas cosas Entonces, si no crees absoluta y totalmente en mí Es porque definitivamente estás en mi contra Vete de mi casa Tú no tienes nada que hacer aquí Vine por el resto de las respuestas Dime ¿Qué es eso que escondes? Dime todo lo que escondes, Inmaculada Por ejemplo ¿No hemos resuelto todavía la muerte de Peter von Parker? Mira, tú no vas a pintar nada porque tú no vas a vivir aquí Y tú me haces el favor Y te vas porque no vas a pintar nada ¿Pero me dejas el teléfono, por si acaso? Mira, tú no te vas para ninguna parte Peggy, tú me dijiste a mí que yo podía quedarme en el cuarto de servicio, Peggy No, 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 mi amor Yo te dije a ti que no quiero vivir contigo Abril Abril, habla con Peggy, ¿sí? Esta falta de carbohidratos ¿Verdad que ella dijo que yo me podía quedar en el cuarto de servicio? No, mi amor, no A mí no me metan en eso Yo prefiero no pilar Mira, Claudia, te lo voy a repetir Tú no vas a vivir aquí Eres un egoísta Y yo sé por qué tú no quieres que yo vive aquí Claro Para no deprimirte cada vez que me veas Porque yo sí estoy buenota En cambio tú estás fea, decrepita Violinaria, está bien, yo me voy a ir Pero primero le voy a decir a los vecinos Que aquí funciona un club sado Alejandro, tú me amas Eso es lo que tú sueñas No te confundas Mi único objetivo es verte presa Y pasar la página, no quiero verte más Voy a demostrar que eres una asesina en serie Es un caso internacional Es el sueño de cualquier detective Alejandro, reacciona Somos nosotros Se te olvida que conozco tu olor Que dormí acurrucada en tu pecho Me odias porque te abandoné ¿Y todavía crees que eres un policía honesto? Defiendes a los que me arrebataron a mi hija Defiendes a unos millonarios que no quieren perder su fábrica Aunque hayan intentado matarme ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es tu honestidad? Quítate la careta No es careta, tengo razones de peso Mi mamá inmaculada ¿Te acuerdas? Que se marchitó de dolor cuando tú te fuiste Y tú le causaste ese dolor Y murió por tu culpa No somos los mismos Ni porque te rescaté Ni porque me di cuenta que fuiste honesta una sola vez Ese tú y yo no tiene vuelta atrás Ese amor se murió Hasta que entraste en razón y volviste a tu casa, despaciano No es lo que tú crees, Ivana Sal y déjame a solos con tu hermano ¿Y se puede saber qué tienes que hablar con Matías que no puede escuchar yo? Por una vez en tu vida, hazme caso y sal de aquí ¿Puedes saber qué te pasa a ti? ¿Pero qué te pasa, imbécil? ¡Suéltame! Matías Humboldt Que has arrestado por tu presunta vinculación con la muerte de Leonel Hernández Y el atentado contra la varonesa Pontal Hermanito, averigüé que esa Abril es una muchacha muy trabajadora Perdón, perdón, ¿y quién es esa Abril que nadie me ha contornado? ¿Tiene novia mi hijo? Eh, no, que ya, ya Simplemente es una mujer que conocí y que me gusta Y como, bueno, mi hermana a ella trabaja en el mismo ambiente Le pedí que averiguara unos asuntos técnicos Bueno Señor, te damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir Y te pedimos que proveas a los que no tienen Amén Amén Déjame decirte que tu hijo tiene muy buen gusto Es una muchacha bellísima Y además practica deportes Juega a básquet femenino cerca del centro en donde ella trabaja ¿Y cuándo me la presentan entonces? ¿Tengo que darle el visto bueno? Ya, papá, ponte los gachos Ya, para este momento O sea, todo a su tiempo, todo con calma Mira que esto va en serio No, no, perdón, pero es que si no se lo recuerdo me van a dejar sin nietos Yo quiero ser abuelo No No, pero cuál es la risa Ey, 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 ey Lo estoy diciendo en serio Todos los compañeros de la unidad que tienen mi edad Tienen la foto de sus nietecitos pegados en los locos Pero yo quiero los míos Cálmate, claro que vas a ser abuelo, pero en su momento Déjala todo De verdad que yo no puedo creerlo Yo pagaría lo que sea por haberle visto la cara de idiota a esos dos Y dime tú, Rogelio, que dice que nosotras las mujeres somos un accesorio de fin de semana Pero la de Aymela le dieron una lección doble, mi amor Y mira que mi prima tiene la mano pensada, ¿verdad? Chica, pero no te da ni un poquito de cosita Tirso, ¿vale? ¿Qué? ¿Tirso? Ay, no, mi amor Si yo algo aprendí casada con él Es que el matrimonio es la única guerra donde uno duerme con el enemigo Y al enemigo ni agua Pero yo lo digo porque Tirso y Rogelio son muy diferentes No, 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 pero yo Rogelio lo entiendo perfectamente que él se haya burlado de mí Ese es un animal con patas, que ni siente ni parece Pero Tirso, el que fue mi esposo Si es verdad, Peggy tiene razón A ellos, ni un poquito de piedad Los hombres creen que las mujeres divorciadas somos como, no sé, como un carro usado Y a ellos solamente les importa el kilometraje Pero ninguno, de verdad Ninguno se detiene a abrir el capó A ver lo que hay dentro No, se dan cuenta que lo más importante no es el kilometraje Sino el camino recorrido Así es Pero para eso, mi amor Hace falta mostrárselos tacos Suéltame que yo no soy ningún delincuente, Vespasiano Ni tampoco tengo nada que ver con el tal Julio Por supuesto que lo conozco, Vespasiano Porque es el esposo de mi prima Vanessa, pero más nada No tienes que fingir conmigo, imbécil Julio es mi perro fiel Y él va a limpiar el caso de Leonel para que no puedan incriminarte ¡Bruto! Debería meterte preso Pero no lo hago porque tienes un castigo peor Una amenaza leal y latente sobre ti De la que no puedes escapar ¿Cuál amenaza? Estás condenado a muerte, imbécil La viuda negra te quiere asesinar Y no va a descansar hasta que lo logre Papá, una mujer tan rica como Inmaculada Que puede pagar los mejores investigadores del mundo Para buscar a su hija ¿Por qué venirse ella hasta aquí? Mundo, estás en la casa Descansa, cierra ese expediente Por Dios, estás obsesionado con esa mujer Mira, aquí dice que ella tiene Acciones en una petrolera de Alemania Inversiones en Turquía, Singapur, Hong Kong, Tailandia ¿Por qué casarse con Matías? ¿Qué le puede interesar? ¿Una fábrica de chocolate? Hijo, las mujeres son muy distintas a nosotros En muchos aspectos Sus motivaciones provienen del corazón No de la razón Si quieres atrapar a la varoniza No analices cómo piensa Sino cómo siente ¿Y qué sentimientos pueden llevarla a cometer Los crímenes que hace? El odio, la rabia, el resentimiento Sería interesante saber contra quién Cuando lo averigües Sabrás cuál es el objetivo de Inmaculada Van Parker ¿Qué le estás haciendo a mi hermano? Para eso te querías quedar a solas con él Déjala a la naraca, Iván Ya Matías y yo hablamos Espero que allá estén ¿Y tú para hablar con alguien Lo tienes que esposar? ¿Qué te pasa? A mi familia no la tratas así Cierra la boca Para que no hagas el ridículo Hermanita, yo me voy a quedar a dormir aquí Yo no voy a dormir más con Inmaculada Yo siento temor por la mujer con la que me casé Le doy toda la razón a mi hermano El pobre está a punto de un colapso emocional Y tú lo esposas como si fuese un criminal Tu hermano trató de matar a Inmaculada Eso es mentira Exageraciones de esa mujer Tú definitivamente estás ingiriendo Bebidas destiladas en casa Matías será lo que sea Pero no es ningún asesino No es mentira Aprecia lo que hago por ti ¿Qué? ¿Nada? La mentira y la verdad son acumulaticias Y tú vas a hacer que sean como nos conviene Para eso es de mi marido Así que tranquilo Si haces lo que yo te digo Todo saldrá bien Ya cállate Tengo demasiados problemas en mi trabajo Mi moral está por el piso He faltado a todos mis principios A mi ética Y solo para defender a tu apellido Al dinero de los Humboldt ¿Y tú cómo me pagas? El caso de la baronesa te tiene obsesionado Tú es la que está obsesionada En controlar la vida a todo el mundo Agradece que arreglé mi pellejo Y mi carrera Con tal de salvar a tu hermano Y la fortuna de los Humboldt Hazme el favor y anda a la cocina Y me sirves ya Un plato de comida caliente La señora todavía está arriba Si quieren pasen al jardín Ella los atenderá allí Adelántate tú Alejandro Yo necesito hacerle unas preguntas a Sonia Cuando yo encontré la pelusa aquí Ella estaba prendida en fiebre Porque parió en las condiciones más precarias ¿Tú sabías eso? ¿Tienes idea qué pasó con el bebé? Para empezar a hacer las cosas como debe ser Vas a llenar todas estas planillas Y le vas a anexar cada uno de los recaudos que te piden en ellas Sí, sí Abril, claro Yo lleno todo, todo, todo lo que tú me digas Con tal que me entreguen a mi hijo formalmente En adopción, Vicente Usted violó la ley ¿Cómo que mi cuñada violó la ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Alejandro Alejandro Qué sorpresa, tú Tú sabes lo que es Qué sorpresa, tú sabes lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.